¡Suscríbete al canal! Hace cuatro años, Irak, subcontrincante de hoy, anotó en el tiempo de este y consiguió el empate en Qatar. Fly salvó la portería de Japón. El balón está en movimiento. ¡Pase a Misaki! Están empatados en el segundo tiempo. Ahora estamos en tiempo extra. Misaki centrará el balón. Los delanteros, Kyuga y Nita, corren a la portería. Misaki cae, pero centra el balón. ¡Qué gran jugada de Nita! ¡Y que un tiro y pasa a Kyuga! ¡Qué suerte! ¡Es un tiro del tigre, da en el poste y rebota! ¡Es un déjabú del partido en Qatar! ¡Sí, señor! La Copa Mundial. Mi gran sueño. Iré a la Copa Mundial. Iré a la Copa. Adentro, 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 adentro. ¡Gol! Volvió a hacerlo, consigue una victoria más y lleva a Japón a la Copa. ¡Es el Capitán Azo! ¡Sí, señor! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! Realizamos el sueño de ir a la Copa Mundial. Fue un camino difícil, pero el equipo lo logró. ¡Lo logramos todo! ¡Los supercampeones! Hoy presentamos... ¡Un gran sueño! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ya me voy! ¿A dónde vas, Oliver? A la escuela, mamá. ¿Las clases empiezan mañana? Las clases empiezan mañana, pero entraré hoy al equipo de fútbol. No tiene remedio. Vaya que le gusta el fútbol. ¡Qué niño! Supongo que lo mejor es dejar que siga su vocación. Además, es algo provechoso y muy sano. A ver qué pasa con él. ¡Vaya que hermoso día! Dígame, ¿dónde viven los átomos? ¡Ah! Disculpe, es aquí. Nos mudamos hoy. ¿En serio? Tenga usted. ¡Gracias! ¿De quién podrá ser? ¡Ay, de mi esposo! ¡Qué alegría! Querida Maggi, ¿cómo están los dos? Les escribo con mucho cariño desde la lejana isla de Hawái. La vía marítima que construíamos entre Brasil y Japón está casi terminada. Amada mía, mi amigo Roberto Cediño, irá a que el doctor Takahashi le trate los ojos en el famoso hospital de Namkatsu. Llegará el 21 de octubre. Quiero que lo reciban en nuestra casa cuando esté allá. El 21 de octubre. Es hoy. Mi amigo Roberto es muy tímido. Pero no quiero que haga nada especial, que todo sea normal. Como siempre, dale un beso a Oliver y otro a ti. Roberto, ¿será posible? ¡Ay, de mi esposo! ¡Ay, de mi esposo! ¿Qué? ¿No hay portería de fútbol? A ver, jugadores, ¿qué hacen? ¿Creen poder ganarle a San Francis así? ¿Qué les pasa, montón de inútiles? A ver, pitcher, ¿acaso le tienes miedo a ese equipo? No tienes que ser tan vulgar, Pati. Disculpen. ¿Qué quieres? ¿Podrían decirme dónde practica el equipo de fútbol? ¿De fútbol? ¡Qué horror! Dile tú. Ah, claro. Quizá en la cancha Higueras. ¿Cancha Higueras? Acabo de mudarme y no conozco bien la ciudad. ¿Dónde queda la cancha Higueras? En serio. No tengo idea de dónde está. Escucha, amigo, estamos practicando para el próximo partido. No tenemos tiempo para hablar de ningún equipo de fútbol, ¿entendiste? ¡Pati! Tenemos un problema. El equipo de fútbol se está peleando con los del San Francis. ¿Qué dices? ¡Vamos rápido! ¿Querías saber dónde estaba la cancha Higueras? Ven con nosotros. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Escucha, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo puedes correr más rápido que yo con todo el balón? Es que el balón es mi amigo. ¿El balón es tu amigo? ¿Tu amigo? Oye, eres raro. No, nada de eso, Pati. ¿Pati? No, ese es mi apodo. Soy la directora de la porra y mi nombre real es Aidea, amor. Pero puedes decirme Pati. Mucho gusto, Pati. Yo me llamo Oliver Aton. Es muy buen nombre. ¿Qué quieres con el equipo de fútbol? Pertenecer a él. ¿Qué? No deberías hacer eso. Todos saben que es el peor equipo de la escuela. ¿El peor equipo? Así es. La semana pasada jugaron contra la escuela de San Francis y perdieron 30 a 0. ¿Qué te parece, Oliver? ¿30 a 0? Solo le crean mala fama a la escuela. Cada año San Francis y nuestra escuela tienen competencias en todos los deportes. La próxima semana el equipo de fútbol tiene un partido contra ellos, pero si pierden el equipo perderá su derecho de practicar. Si son tan malos, eso significa que algún día podrán mejorar. Siempre hay que tener esperanzas, ¿no lo crees? Ni te molestes. El equipo tendrá que rendirse muy pronto, Oliver. Oye, ¿por qué no mejor te unes a la porra? Lo siento, Patty, pero quiero jugar fútbol. No importa qué tan malos sean, pero lo mío es el fútbol. ¿Eh? Qué listo. ¡Qué listo! Rayos, es cierto. Te presentaré luego. Espérame aquí. ¡Oigan! ¡Sépárense! ¡Patty! ¿Qué rayos están haciendo aquí? Ellos quieren corrernos de la cancha. La cancha puede tener mejor uso que para un pobre equipo que pierde 30 contra 0. Eso es muy cierto. ¡Ah, Patty! Lo siento. Oigan, San Francisco ya tiene una buena cancha de fútbol, ¿no es así? Después de ganar el torneo de Japón, aumentó el número de nuestros jugadores. La cancha principal es para los jugadores titulares. Esta cancha será para todos los sustitutos. Oye, Benji, no seas grosero solo porque juegas bien fútbol. Esta cancha también sería buena para mi gente, así que fuera de aquí. No nos iremos tan fácilmente, aunque se trate de un chico más grande. ¿Qué opinas? Dime, ¿por qué no lo arreglamos tú y yo? ¿De qué hablas? ¿Un combate tú y yo, solos? Sí, tirará el capitán de cada equipo que quiera la cancha. Puede ser rugby, handball, lo que sea. No importa. Puedo detener cualquier tiro hecho fuera del área de penalti. Si quieres la cancha, tendrás que ganármela. Lo mismo es para los demás. Si quieren la cancha, entonces demuestren que la merecen. ¿Entendieron? Así que te crees muy rudo, ¿no, Benji? Si alguien anota, entonces dejarás la cancha, ¿entiendes? Ese es el trato entre tú y yo. Ya veremos quién se queda con la cancha. ¿Listo, Price? ¿Qué tal? Un balón de rugby rebota distinto que uno de fútbol. ¡Oh! 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 ¡Vaya, es muy bueno! ¡Es imposible! Es un dotado. Creo que me toca Ah, los béisbolistas Ni tú puedes detener esta Si fallo, me retiraré del béisbol ¿Qué tal? ¿El gran portero ya está listo para mi lanzamiento? ¡Lanza! ¿De qué te ríes, cretino? Ignóralo, tú solo lanza y ya ¡Sí! Sí Izquierda Se acabó ¡Vaya! Nunca había visto un portero tan bueno ¿Cómo la detuvo? La atrapaste, ¿verdad? Supongo que esto ya terminó No es un ser humano Les sugiero que ya se vayan Pero, ¿quién rayos hizo eso? ¡Oliver! ¿Es Oliver? Sí, es un chico nuevo en la escuela Dice que quiere entrar al equipo de fútbol y tal Parece que es bueno ¿No lo crees así? ¿En serio? Oye, Oliver, ya eres del equipo, amigo ¿En serio? ¡Muchas gracias! Pues, bienvenido al equipo Oye, Price Uno de los nuestros tiró ese Así que ganamos La cancha es nuestra Ya váyanse todos ustedes de aquí Ese tiro fue tan solo para probarlo Pero, ¿de qué hablas? ¡Oye, Price! ¿Puedes aceptar el reto? Benji ¿Qué haces aquí? El entrenamiento está a punto de empezar Entrenador Frank Espere un momento, por favor Así que eres Oliver Atom Debo admitir que fue un tiro magnífico Pero, no puedes jugar fútbol solo con eso ¿Entendiste? Si quieres retarme Primero tendrás que pasar por todos ellos Y, por último, te tocará conmigo ¿Pero qué estás diciendo? Tómalo, déjalo Así están las cosas Benji, Price Esto definitivamente no es justo Está bien Lo haré ¿Qué? Price, pero él está solo Esto no es justo Parece que esto se pone muy interesante Ni yo mismo lo habría adivinado Eso no es justo No es justo Tú님, los ¿Quién es ese chico? No puedo creer lo que veo, pero quizá lo logre. ¿Qué pasa? Ese tiro largo, todo es brilero. Es increíble. El chico es un verdadero amigo del balón. Sí, Oliver, un poco más, un poco más. Ya verás. ¿Qué están esperando? ¡No lo dejen pasar! ¡Jael! No dejaré que anote. Ya verás. ¿Pero qué está pasando? ¡Esperen! El balón sigue vivo. Yo conozco a ese hombre. Creo que esto se merece un buen whisky. No la porquería que he estado bebiendo. Oye, niño, acaba con este balón. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, creo que se la tiró! ¡Vamos a ver también! ¡Vamos a ver también! ¡Vamos a ver también! ¡Benji, ¿qué te pasa? Tracy, ¿estás bien? ¡Se lastimó! ¡Estás bien! ¡Cállate! Perdí. Perdí ante un niño. ¡Oliver! ¡Te reto! ¡Un partido! ¡Te reto a un partido! ¡Así no se arregla un marcador! ¡Tenemos que arreglar esto en un partido! ¡Veremos quién es el mejor jugador! ¡Aquí tienes mi respuesta! ¡A tu reto, Oliver Atom! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Vamos! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Continuamos!